La Asociación para el Desarrollo de El Salvador cumplió 33 años promoviendo la organización y el desarrollo de comunidades rurales. En el marco de su aniversario presentaron los principales logros y también los compromisos y retos. Son más de 350 comunidades rurales las que son apoyadas por CRIPDES, que desde hace 33 años lucha por garantizar el cumplimiento de sus derechos y que se protejan sus medios de vida. Los representantes de la asociación destacan como uno de sus principales logros la aprobación de la ley contra la minería metálica. Como organización hemos apoyado también luchas ambientales para El Salvador, como son la prohibición de la minería metálica, victoria que ha sido posible mediante el apoyo de las comunidades. Reafirmamos nuestro compromiso y ratificamos esa labor histórica que hemos venido haciendo para apostarle al derecho, apostarle al desarrollo de las comunidades. Estos 33 años que estamos celebrando es reafirmar ese compromiso de continuar luchando por defender lo conquistado y seguir construyendo nueva victoria. Dentro de sus compromisos señalan que se encuentra la búsqueda de la prohibición total de los agroquímicos, pero aseguraron que mientras se logra una ley, están iniciando la lucha contra el uso de químicos en cultivos a nivel municipal. Creemos que esto lo vamos a lograr la lucha de los agrotóxicos a través de las ordenanzas. Por ejemplo, estamos acompañando en la creación de ordenanzas que prohíban las malas prácticas del cultivo de la caña, entre otros, pero especialmente con los agrotóxicos. Tenemos ejemplo, claro, Tecoluca, allá es un municipio que gracias a CRIP, Descordes y otras organizaciones ya tenemos una ordenanza aprobada por el Consejo Municipal y uno de los grandes retos como movimiento social es lograrlo en los diferentes departamentos y municipios. También expresaron su rechazo absoluto a las intenciones de la derecha que busca privatizar el agua. Se apruebe de inmediato una ley general de agua en donde se garantice el agua como un derecho humano. Una discusión que ha sido infértil en esa Asamblea Legislativa y en ese sentido rechazamos también la posición que han hecho diputados y diputadas de partidos de derecha en la Asamblea Legislativa en donde han querido aprobar una ley que les facilite a ellos los procesos administrativos y operativización del recurso hídrico en el país. Esa propuesta como organizaciones, como comunidades, como población en general la hemos rechazado y lo vamos a seguir rechazando. Y vamos a seguir insistiendo a que la Asamblea Legislativa, particularmente la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, apruebe la ley general de agua que fue presentada en el 2013 por el Foro de Agua y otras organizaciones. Como criptes se comprometieron a continuar luchando para que los legisladores retomen el debate y aprueben una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.